Pegadito a la pared, mami, te quiero tener Quiero hacerte las cosas que nadie te las va a hacer A hacerte enloquecer, mami, con este perre Y después de la disco te llevo a amanecer Mami, mueve pa' atrás, mueve pa' atrás tu culo No seas tan tímida que hoy soy solo tuyo Yo sé que tú quieres bajar hasta el piso Como en viejos tiempos, más yo no pido permiso Y dime que tú quieres bailar Que por más que te canses tú no vas a parar Como Ryan Castro vestido de Jordan Pero la baby mía con la combi de Nike Tú eres una diabla cuando tú me hablas Cuando te excitas y me araña la espalda Si la cama hablará, no oyeran palabras De cuando tú te vienes mirándome a la cara Y dime que tú piensas igual Porque esta noche yo no voy a parar Porque esta noche se hizo pa' perrear Y con ese cuatro letras yo me voy a quedar No sé si tú quieres también Pero esta noche contra la pared Con la vida entera mami ya somos tres Y después de esta noche borramos cassette Baby yo sé que tú quieres también Que te lleve por Palma de Rosa en 15 Ella es atrevida y a la vez es coqueta Y dice estar dispuesta pa' la discoteca No sé qué me hiciste pero voy a enloquecer Tengo en el estudio dos botellas per coser Quiero en tus nalgas enrolarlo otra vez Con mi cubana puesta me encanta como te ves Ella no es fácil para que lo sepa Ella es de calle y se ve como princesa Tenemos la química entre ceja y ceja Y como estás soltera hoy nadie la molesta Flow candela es lo que te quema Pura adrenalina de la nueva era En la discoteca ella se manifiesta Bajando hasta el piso movimiento de cadera Pegadito a la pared mami te quiero tener Quiero hacerte la cosa que nadie te la va a hacer Hacerte enloquecer mami con este perre Y después de la disco te llevo a amanecer Mami mueve pa' atrás mueve pa' atrás tu culo No seas tan tímida que hoy soy solo tuyo Yo sé que tú quieres bajar hasta el piso Como en viejo tiempo más yo no pido permiso La tengo por aquí la quiero por allá Ponerte happy happy como Nicki Minaj La noche es atrevida vamos a disfrutar Mami las ganas sobran hoy vamos a coronar Quiero ponerte en cuatro bebé Quiero que te vengas como aquella vez Con los victoria puestos bien así cala Y es como un tatuaje que nunca se borrará John Crazy baby Poeta Callejero Dímelo Artiega La Bruma Rec Dímelo Artiega